qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal el día de hoy recordaremos juntos al carismático y gran actor carlos lópez moctezuma distinguido entre muchos por sus magistrales actuaciones como villano en la cinematografía nacional precisamente en su época dorada de hermosos ojos grises e imponente mirada carlos será reconocido por donde se presentaba gracias al majestuoso sello que imprimía a todos los personajes que desarrollaba en sus films carlos era hijo del funcionario ferrocarrilero jose lópez moctezuma y de maría pineda siendo el menor de un total de 11 hermanos motivo por el cual era tratado como príncipe por toda su familia lo cual provocó que desarrollara un carácter extremadamente hiperactivo con el estallido de la revolución mexicana no había manera de transportar a las tropas revolucionarias por lo que tomaron la empresa ferrocarrilera a su servicio siendo así que el padre del actor perdió su estabilidad económica afortunadamente al término de la revolución el señor moctezuma recuperó su puesto y propuso a carlos estudiar la administración e ingresar a trabajar en la empresa ferrocarrilera donde poco a poco se fue desangelando del ambiente oficinista un buen día al salir de su labor el histrión decidió ir caminando a casa en el trayecto descubrió un teatro su ingreso coincidió con el inicio de la función y terminó totalmente enamorado de ese ambiente y pidió la oportunidad de ver los ensayos confirmando así que su ideal en la vida era ser artista así las cosas carlos comunicó esto a su padre quien se negaba a ver a su hijo en el medio de la farándula y le exigió seguir con su empleo si quería solventar sus estudios actorales posteriormente carlos entró a estudiar artes escénicas en bellas artes donde conoció a fernando soler quien le dio su primera oportunidad en teatro debutando en la obra antígona en la que coincidió con josefina escobedo quien más adelante se convertiría en su única esposa y con la que procreó a sus dos hijos en 1938 realizó su primer villano en la cinta los cadetes y más tarde logró el rol protagónico en el film los millones de chaflán carlos lópez moctezuma nació el 19 de noviembre de 1909 en la ciudad de méxico sus estudios básicos los desempeñó en un colegio marista en el mismo lapso efectuó estudios en administración lo que le permitiría continuar laborando en instituciones gubernamentales y así lograr sufragar sus pagos en la escuela de teatro y actuación en bellas artes discípulo de virginia fábregas y de fernando soler debutó en el teatro orientación conforme se fue alcanzando como figura del cine a la par lo hacía su encasillamiento dentro de los personajes de villano por lo que su fama creció aún más no obstante dentro de la filmografía nacional existen cintas en las cuales ejecutó interpretaciones de personajes buenos e incluso bonachones como el que realizó en la cinta campeón si corona aún así el estigma de villano difícilmente lo abandonaría lópez moctezuma también actuó en la película padre nuestro cuyo mensaje social lo dibujaba como un magnífico padre de familia junto a andrea palma evita muñoz chachita e irma dorantes pero la cinta la rebelión de los colgados de corte dramático presentó a carlos lópez moctezuma nuevamente como un gran villano del cine las actuaciones de carlos en diversos films nacionales le abrieron las puertas a otros países donde se le requirió como actor clave un ejemplo son viva maría película francesa donde actuó al lado de brigitte bardot barro humano en argentina y en españa en la cinta el ojo de cristal carlos era tan buen actor que cuando encarnaba sus personajes de malo provocaba una severa aversión entre el público que lo veía esto gracias a su calidad histriónica el destacado actor también participó en los inicios de la televisión mexicana al ser parte del concepto original del teleteatro con dos programas teatro bonzoil y el hombre del paraguas buscando llevar este arte a un público cada vez mayor también incursionó en el entonces naciente género de la telenovela actuando en varias teleseries sin embargo no llegó a ser de su total agrado por considerarlo inferior al teatro y el cine por lo que sus participaciones fueron esporádicas la radio fue otro de los medios predilectos del actor participando en las radionovelas ángelo demonio apague la luz y escuche y en el umbral del misterio en 1980 el multipremiado histrión comenzó a experimentar malestares debido a complicaciones digestivas causadas por una úlcera gástrica ya que se adentraba tanto en sus papeles que no salía a comer por estar repasando sus líneas aunado a esto fue diagnosticado con enfisema pulmonar estas afecciones comenzaron a dificultar su residencia en la capital por lo que decidió trasladarse a vivir aguas calientes donde murió a consecuencia de un infarto agudo al corazón a los 70 años de edad y sus restos descansan en el panteón jardín de la ciudad de méxico como dato importante en la filmoteca de la universidad nacional de méxico existe una vasta recopilación de fotos escritos y recortes de diarios que el gran actor coleccionó sobre su trayectoria artística y que su hijo que le sobrevive donó a la máxima casa de estudios para deleite de los fieles admiradores del extraordinario villano y bueno amigos este fue un breve relato de la vida y obra del gran actor carlos lópez moctezuma agradecemos el favor de su atención y los esperamos en un nuevo vídeo